Pues aparte el ajo cuida nuestro aparato digestivo y es que pues no se trata de comerse tampoco grandes cantidades, con un diente es suficiente y la clave está pues en acostumbrarse a consumir este alimento. Entonces todas las mañanas... Nuestro sistema inmunológico y es buenísimo para todas nuestras vidas respiratorias. Así es, bueno y como lo comentamos al inicio reduce bastante los niveles de colesterol, por ejemplo si somos una persona que bueno lamentablemente sufrimos mucho de colesterol o de triglicérido alto, que incluso al hacer cambios en la alimentación o alguna dieta que nos han dado no la hemos podido bajar, bueno el ajo nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque tiene, bueno contiene una sustancia que cuida nuestro sistema cardiovascular, entonces es como lo mencionaba al inicio. En la Fundación Española del Corazón hicieron un estudio y se vio reflejado que el ajo es bastante benéfico para nuestra salud cardiovascular, entonces hay que consumirlo todos los días para que podamos tener pues ahora sí que este beneficio. Ojo, no es solamente tomarme el ajo y ya por arte de magia se me va a bajar el colesterol, no, no es así, también hay que pues ahora sí que llevarlo con una buena alimentación, dejar las carnes que es lo principal para poder tener una mejor salud, entonces hay que dejar la carne y los lácteos para que ustedes vean todos los beneficios que nos da al dejar de consumir estos alimentos y agregado al ajo pues vamos a notar pues mucho más beneficios en nuestra salud. Se me hace muy interesante lo que dice Karen, tiene mucha razón, no es nada más comer el ajo y ya, es dejar de comer todo lo malo. Miren, hay mucha gente, muchísima gente que lo que está buscando en el programa es, o en los programas de YouTube y todos lados, que les digamos todos los remedios. Yo me sé muchísimos, me sé posiblemente más de mil remedios, de verdad sé de memoria, me sé muchísimo. Esos remedios, si nada más está buscando los remedios, mejor le recomiendo un libro donde vienen muchísimos. Hay un libro que se llama Los mil y un remedios naturales, caseros, perdón, los mil remedios caseros. Si nada más busca remedios, entonces compres el libro. Pero le digo una cosa, eso es como hacer trampa, porque no está entendiendo realmente cómo son las cosas. Y la gente que hace trampa le va mal, la gente tramposa le va mal. No haga trampa. Miren, el éxito implica disciplina, sacrificio, trabajo duro. No creen que es así nomás de un día para otro, ya le fue bien en cualquier aspecto a alguien. No, no se puede. Un deportista no se hace un gran atleta de un día para otro, un campeón. No se puede eso. Son años de disciplina, de fuerza, de trabajo duro. Así es como funciona. Pregúntenle a Julio César Chávez, a Hugo Sánchez. ¿A poco creen que es esa chilena que es así de un día para otro? No, hombre. Son años de insistencia, de práctica, de convicción en uno mismo, de disciplina, de un poco de talento. Tantita suerte a veces, ¿verdad? Se vale. Pero igual es la salud. No cantees nada más. Ah, el remedio, y el remedio, el remedio. Es que cuando doy las conferencias, que he dado muchísimas conferencias, y que son gratis, a veces llega alguien y me dice, doctor, doctor, aquí tengo estas cinco libretas apuntadas de todos los remedios que he dado. Y ya después le digo, oye, ¿pero ya eres vegetariana? No, no soy vegetariana. Pero mire, ya aquí tengo cinco libretas llenas de todos los remedios que da. Entonces no entendió nada. Esa señora no entendió, pero... Perdón. Esa señora no entendió ni una palabra de lo que estoy diciendo. ¿Me explico? O sea, es exactamente lo que está diciendo Karen. Es que tienen que hacer el remedio excelente. Tómense el ajo. Maravilloso. En tintura, en gotas, en masticado, en licuado, como puedan. Pero también suspendan toda la comida que les va a intoxicar y enfermar. Dejen de fumar. Bajen el consumo de alcohol. Nunca usen droga. O sea, miren, si van a una fiesta a ustedes, que yo les recomiendo que, pues, esperen, ¿verdad? Ahorita no es el momento, pero bueno. En general, en general, cuando alguien va a una fiesta, y si le ofrecen a ustedes droga, si le ofrecen marihuana, cocaína, inyectada, esas que se inhalan, lo que sea, esa persona, esa persona no es su amiga. Se lo puedo asegurar, se lo puedo jurar, se lo puedo firmar. Esa persona que le ofreció drogas, esa no es su amiga. Alguien me va a decir, ay, pero es mi mejor amiga de toda la vida. Pues sí, no sabes elegir tus amigos. Porque un amigo es el que te alegra de tus éxitos y se entriste contigo de tus... de cosas que te van mal. Y también, cuando ves que estás metiendo en un agujero, te agarra y te dice, ay, ay, espérate, te está metiendo en un agujero, no vayas por ahí. Eso es lo que hace un buen amigo, de verdad. Pero alguien que te ofrece que vámonos nada más a usar drogas, vamos nada más a destruir una casa. Eso no es un amigo. Mejor júntense con gente que sea deportista. Eso sería mucho mejor. Bueno, adelante. Así es, y pues ya por último, pues aparte el ajo cuida nuestro aparato digestivo y es que, pues no se trata de comerse tampoco grandes cantidades. Con un diente es suficiente. Y la clave está, pues, en acostumbrarse a consumir este alimento. Entonces, todas las mañanas o durante el día hay que comer por lo menos un dientecito de ajo. Bueno, hay personas que dicen, bueno, yo lo pico, me pico tres dientes de ajo en la mañana y me lo como. Claro, también está bien. Si ya el cuerpo se acostumbró, si usted ya está acostumbrado, lo puede hacer. Y es que, bueno, el ajo tiene muchos beneficios en la digestión, ya que estimula los ácidos gástricos y los alimentos, pues, se digieren y absorben adecuadamente. Hay pastillas incluso de ajo. Si usted no quiere consumir el ajo así picadito porque es muy fuerte su sabor o durante todo el día, mediante el sudor, empiezan a oler el ajo, pues, bueno, hay cápsulas de ajo que lo pueden consumir y tienen todos los beneficios igual que como si lo consumieran picadito o en té. Así que, pues, bueno, no hay pretexto. Lo puede incluir a su dieta y como lo comentó Karen y el doctor Luis, no nada más dejarle todo a un alimento o a un producto, sino hay que hacer un cambio total en nuestra alimentación para que realmente podamos ver beneficios y cambios en nuestro organismo. Es por eso que nosotros le invitamos siempre a que vaya a nuestro consultorio. No es necesario incluso tener alguna enfermedad, sino que también para prevenir. Ojalá todos fueran para prevenir. Estamos en la calle Manuel Doblado, 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Calle Manuel Doblado, 107 en el centro de León, Guanajuato. Si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos, da vuelta en la calle Libertad, que más adelante se convierte en la Manuel Doblado. Si no se encuentra en León o en Guadalajara, que es donde tenemos nuestro consultorio, puede llamarnos al 477-713-0491. 477-713-0491. Y le vamos a dar informes acerca de la consulta por vía telefónica. Si usted se encuentra en el interior de la República, el medicamento se le manda hasta su domicilio. Así que ya no hay pretexto para cambiar hábitos de alimentación. Igualmente también invitarlo a que cheque nuestro canal de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Se lo repito, Naturismo Herbol Radio, el canal de YouTube. Así que aquí tengo una pregunta de la señora Delia que nos acaba de marcar. Ella es de la colonia El Potrero. Ella nos pregunta que cuántos ajos consumir al día. Todo lo que quiera, sin límite. Si hay que comer 10, 10. Si hay que comer 20, adelante. Así es, es lo que acabamos de comentar. No hay como un mínimo. Entonces ustedes, lo importante es consumirlo para que podamos tener el beneficio y sentirnos bien, cuidar de nuestra salud. Aquí tenemos otras dos preguntas. Nos dicen que qué es bueno para los quistes en los riñones y para el dolor en el riñón. Toma mucha agua de jamaica es buenísimo. Agua de jamaica muy concentrada. Eso le va a servir para ambos problemas. Con bastante miel sería lo ideal. Pero funciona mejor que el agua de jamaica sea hervida. No nada más remojada toda la noche, sino hervida. Eso, de hecho, funciona mejor para este aspecto en particular. Ustedes tienen buenos que tomen el rábano negro. El rábano negro es buenísimo para el tema de quistes en los riñones. Uno diario o dos, o los que pueda. Hay que tomar mucho jugo de piña y todo con tibela pasa todos los días. Evidentemente, el paciente debe llevar dieta vegetariana. Eso es indiscutible. Así es, y también si manejamos lo que es la dieta vegetariana cruda, pues vamos a tener muchos mejores resultados. Acuérdense que la dieta vegetariana cruda es mil por ciento mejor. ¿Por qué? Porque estamos comiendo el alimento natural sin un proceso de cocción, donde pase por fuego, donde se puedan perder propiedades. Entonces, al momento de nosotros consumir el alimento crudo, vamos a tener todas las propiedades que nos proporciona. Ojo, no es, por ejemplo, hacerme un ensalado o hacerme un licuado y poner huevo crudo. Porque nos ha pasado que nos han preguntado que si el huevo crudo se puede poner en la dieta vegetariana cruda. No, no es así. El huevo no se tiene que comer porque es un producto de origen animal. Entonces, al momento de hacer una dieta vegetariana cruda, tenemos que quitar todo lo que sea de producto de origen animal. Nos referimos más bien a ensaladas, por ejemplo, a semillas. A ese tipo de alimentos nos referimos a decir que tenemos que hacer la dieta vegetariana cruda. Y bueno, pues desafortunadamente nuestro tiempo del programa se ha terminado. Escúchenos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche por su estación preferida LG La Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Karen. Muchas gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! ¡Gracias!